Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. El tiempo se quedó quieto. ¡Hora de despertar! Es muy temprano. ¡Vamos! ¡Este va a ser un día genial! No hagas eso. Desearía que el tiempo se detuviera. ¡Ragún! ¿De dónde sacaste esa paleta? A veces quisiera ser hijo único. ¡No seas llorón! ¡Apúrate! Está bien, ya voy. ¡Yo, yo! ¡Vámonos! ¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¡Qué sensación tan extraña! ¡Oh! ¡Gracias, Ragu! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Ay, mira! ¡Qué extraño! ¡Genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es mío! Creo que se detuvo. No escucho el tic-tac. ¡Ah! ¡Y este también! Todos los relojes se han detenido. ¡Espera! ¡Hasta el sol es un reloj! ¡Y está parado también! ¡Hola! Oye, te estoy hablando. ¡Ocho en punto! ¡Ocho en punto! ¡Ocho en punto! ¡Ocho! ¡Ragu! ¡Oye, cuidado! ¡Lo sentimos mucho! Espero que Ragu no te haya lastimado. ¿Quieres una paleta gigante? No, gracias. Solo quiero que arregles mi cabello, por favor. No puedo moverme. ¿Así? ¡Hurra! ¿Ahora podrían empujarme, por favor? Me gustaría estirarme un poco. Desde que el tiempo se detuvo, no puedo moverme. Es muy doloroso y ahora nadie asistirá a mi fiesta de cumpleaños. No te preocupes. Nosotros haremos que el tiempo empiece a correr otra vez. Sí. Lo único que necesitamos es un milagro y seguro sucederá. Primero tenemos que encontrar al reloj maestro. Si lo arreglan a él, todos los relojes funcionaremos. ¡Estupendo! Muy pequeño. Muy simple. Ese es grande. ¡Creo que lo encontré! ¿Cómo vamos a arreglarlo? Pues... ¡Ya lo tengo! Yo tengo una mejor idea. ¡Casi termino! Esta vida de perro es una vida de perros. ¡Listo! Lo tengo. ¿Está funcionando? No. No trabaja. No te preocupes. Nosotros lo arreglaremos. Hay que poner las cabezas juntas. ¡Yo, mira! Ese no era el sol. Creo que puede ser... ¡El reloj maestro! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Podemos colocar el palo de la paleta ahí. Cuando se columpie, el reloj trabajará. Pero es muy pequeño. Espera. ¡Está funcionando! ¡Encaja perfectamente! ¿Oh? Pero el reloj aún no funciona. No te preocupes. Esto solo necesita... ...un pequeño empujón. ¡No te preocupes! 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 ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Tati! ¡Felicidades! ¡Hurra! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Joe! ¡Tú también hiciste un buen trabajo! ¡El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo! ¡Así es! ¡Me alegra tanto que me hayas sacado de la cama esta mañana! ¡Esto está delicioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.